¿Qué es la Auditoría General del Estado? En este caso el Congreso del Estado debe estar verificando que efectivamente la Auditoría General del Estado esté cumpliendo con el objetivo. Hay una ley que obliga a que la Auditoría tenga que hacer procedimientos administrativos, resarcivos e inclusive hasta temas penales si hubiese necesidad de hacerlo. Desconozco por qué no lo hacen, a lo mejor no hay ese tipo de problemática en Guerrero.